Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Un sabio muy humilde Hoy recordaremos la vida del Obispo y Doctor de la Iglesia San Buenaventura Es 15 de Julio Fray Buenaventura rehusó varias veces de la invitación del Papa Que lo quería nombrar Cardenal de la Iglesia Y un día cuando lavaba los platos en su convento Llegó una delegación papal que traía el capelo cardenalicio Con la carta del Papa Fue una sorpresa desagradable Pues había pensado que ya había desistido de la idea Sin interrumpir el trabajo de la cocina dijo a los enviados pontificios Juelguen por ahí ese capelo Porque ahora tengo las manos ocupadas Pasaron los años Se realizaba en Roma el Gran Concilio de Letrán El Cardenal Buenaventura era uno de los miembros más destacados en esa asamblea Y que participaban 500 obispos 70 abades Muchos invitados especiales Bajo la presidencia de Gregorio X Después de la tercera sesión cayó enfermo y no se levantó más El mismo Papa fue a administrarle el sacramento de la unción de los enfermos El agonizante dirigía constantemente sus ojos al crucifijo Que tenía en las manos La cruz había sido el gran signo de su vida Cuando en cierta ocasión le preguntaron en qué libro había bebido tanta sabiduría Respondió señalando al crucifijo Ahí está el libro en que aprendí las cosas El entierro del humilde sabio fue solemne Todos los padres conciliares participaron en las ceremonias fúnebres Fue incontable la multitud que acompañó al féretro del hombre que conmovió a Europa Más con la unción que con la erudición Había dicho una vez Basta amar a Dios para ir al cielo Una sencilla viejecita analfabeta puede amar mucho más al padre del cielo Que un profesor de teología